Hoy depende de ti y depende de mí Del coraje y la fuerza y de nuestro tesor Es un viaje sin final, es vida de calma A consecuencia de las verdades se ha perdido ilusión Yo sé que tu dolor es tanto, ya sé La gente no lo aguanta más, ya sé Que hay tantas cosas mal Vamos a hacer lo que haya que hacer Y abrir el corazón Ojos abiertos, sentidos despiertos Sabiendo que vivimos en lo oscuro Que venga una luz y nos ilumine Y que abra una puerta en el muro Ojos abiertos, sentidos despiertos Sabiendo que vivimos en lo oscuro Que venga una luz y nos ilumine Y que abra una puerta en el muro Hoy depende de ti Y depende de mí Del coraje y la fuerza y de nuestro tesor Es un viaje sin final, es vida de calma A consecuencia de las verdades se ha perdido ilusión Ya sé que tu dolor es tanto, ya sé La gente no lo aguanta más, ya sé Que hay tantas cosas mal Vamos a hacer lo que haya que hacer Y abrir el corazón Ojos abiertos, sentidos despiertos Sabiendo que vivimos en lo oscuro Que venga una luz y nos ilumine Y que abra una puerta en el muro Ojos abiertos, sentidos despiertos Sabiendo que vivimos en lo oscuro Que venga una luz y nos ilumine Y que abra una puerta en el muro Ojos abiertos, sentidos despiertos Sabiendo que vivimos en lo oscuro Que venga una luz y nos ilumine Y que abra una puerta en el muro Ojos abiertos, sentidos despiertos Sabiendo que vivimos en lo oscuro Que venga una luz y nos ilumine Y que abra una puerta en el muro